Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Vicente Fernández Jr. rompe el silencio y explota ante rumores de que su papá está en estado vegetativo tras supuesta caída. El estado de salud de Vicente Fernández ha acaparado los titulares en los últimos días y aunque los médicos afirmaron recientemente que el cantante está evolucionando favorablemente, la revista TV Notas afirmó que el cantante sufre el síndrome Guillain-Barré, el cual le paralizó el cuerpo y los pulmones. Ante dichas difamaciones, fue el hijo mayor del artista quien rompió el silencio y así se expresó al ser cuestionado sobre el tema. Fue a su llegada al hospital en el que se encuentra internado Vicente Fernández, donde su hijo detalló frente a varios medios de comunicación que lo publicado por la revista antecitada son tonterías, por lo que lanzó un contundente mensaje. No hagan caso a tonterías, la verdad la tienen aquí con los doctores, no hagan caso a tonterías. Esa publicación es mentira porque ustedes están viendo a los doctores y todo se lo dijeron los doctores. Durante su encuentro con la prensa, Vicente Fernández Jr. destacó que su padre no fue trasladado a Houston, Texas, por la delicada cirugía a la cual fue sometido, y aprovechó para descartar por completo que el estado de salud de su papá es consecuencia de la vacuna de COVID. Más adelante, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa de primera mano, Vicente Fernández Jr. desmintió nuevamente la publicación que hizo TV Notas. Desmiento a la revista TV Notas que salió a decir que era mentira que se había operado y caído. Se cayó y se lastimó la vértebra 3 y 4, no se fracturó, se movieron de su lugar, lo operaron para corregir porque estaba apretando la médula, se inflamó la médula y con la operación todavía más. Estamos esperando que se desinflame la médula. Vicente Fernández Jr. también declaró que después del accidente de su papá, lo llevaron a tiempo al hospital, en donde le detectaron que se había lastimado dos vértebras, algo que provocó que el charro de buen titán perdiera momentáneamente la movilidad en piernas y brazos. Fue muy a tiempo, lo detectaron a tiempo, pero no tiene nada que ver con el reportaje que es una mentira. No ha perdido la conciencia, reacciona bien, está haciendo sus terapias y las cosas han avanzado de buena manera gracias a Dios. Concluyó sobre el tema. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.